¡Suscríbete al canal! ¿Me entendés? Porque quizás vos hacés lo que hacés porque... Porque bueno, yo tengo algo de culpa en todo eso. No, no, no te eché la culpa, Rocío. Yo no me quiero portar más como un pendejo, ¿me entendés? Bueno, está bien. Hay que ver que es para vos dejar de portarse como un pendejo, nada más. A lo mejor Javier me trató así porque ya no me quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Si no me quiere más yo me muero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Cómo no lo voy a hacer? ¡Ah! Porque como yo no te he visto en la casa con la tarea... ¡No! Es que fui a la casa de un amigo, Josécito. ¡Ah! Hicimos la tarea ahí. ¡Ay, sabía, ahora me quedo mucho más tranquilo! Lucas, porque yo he pensado que vos andabas por ahí vagueando. ¡No! ¿Cómo voy a estar vagueando? No. ¡Chau! ¡Chau! ¡Es bravo, Lucas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Donito! ¡Salud! ¡Hola! ¡Che Luisito! ¿Qué? ¿Vos te llevaste la pareja que estaba acá? Yo te iba a preguntar a vos, no sabías nada. Evidentemente si vos no lo sabés, alguien se la llevó. No sé, pero me gustaría averiguar. Las obras dejaron nada. ¡Hola, vieja! ¿Todo bien? Sí, querido, ya estoy terminando. Bueno, los hizo como yo le pedí, ¿no, mamá? Sí, tal cual, tal cual vos me pediste. Bueno, hay que traer los modelos ahora, vieja. ¿Modelo? ¿Qué modelo? Y es muy importante que usted presencie la prueba de vestuario, mamá, porque sea que hace un retoque o algo. ¡Ah, Marcello! ¡Pero basta de misterio, querido! Por favor, no puedo, no puedo alargar nada. Usted es así. Pase lo que pase, vea lo que vea. Sienta lo que sienta, mamá, en ese momento. Usted se lo tiene que guardar. No se lo puede decir al Luigi porque es una sorpresa, mamá, por favor. No, está bien, vos me dijiste que no le digas nada, que es una sorpresa. Yo lo dejo como una sorpresa. Y todos juntos le vamos a dar la sorpresa. Todos juntos se la le decimos y se va a morir. ¡Ay, no digas! Y para usted también va a haber una sorpresa, mamá. ¡Ay, Dios! Rocío, cuando yo te dije que no quería estudiar más, no es que quería estar de joda todo el tiempo, ¿me entendés? Yo quería hacer mi vida. ¿Tu vida? Claro, yo estoy por cumplir 17, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero trabajar. Pero, Javier, si dejás de estudiar, ¿de qué vas a trabajar? Rocío, pará, pará. Vos dijiste que mientras yo viva acá, que vos me mantengas, yo tengo que cumplir unas reglas, ¿no? Ciertas reglas, sí. Bueno, yo no quiero cumplir esas reglas. Yo quiero tener mi lugar. Pero, Javier, tenés tu lugar. Es este. Estás equivocado, Javier. ¿Por qué estoy equivocado? Porque sí, mi amor. Si vos no estudiás, vas a conseguir un trabajo de 300 pesos por mes. Eso no es un futuro. Y bueno, problema mío, Rocío. Yo quiero trabajar. Bueno, está bien. Si querés trabajar, no sé, trabaja en el restaurante conmigo. Pero si lo estás por vender. Bueno, hasta que lo vendas. ¿Y después qué, Rocío? ¿Qué hago? Javier, creo que es muy importante que nosotros hayamos podido hablar y entendernos o intentar entendernos. Ahora dame un tiempo para poder, no sé, digerir todo esto. Bueno, yo ya lo digerí. Javier, por favor. Pero, Rocío, ¿cómo te puedo hacer entender? Quiero trabajar. Está bien. Si querés trabajar, andá a buscar trabajo. Pero no voy a permitir que dejes de estudiar. Rocío, estamos igual que antes. No, no estamos igual que antes. No tenés futuro si no estudiás. Javier, ¿a dónde vas? ¿A caminar? ¿Qué? ¿No puedo ahora? Ay, mamá, no le emociona, mamá. Miren, ¿qué es esto? Es divino esto, mamá. A mí yo no sé si me emociona, pero es fuerte. Es fuerte. Para mí buena impresión. Con este color parece la bandera norteamericana. ¿Y si vamos a vender hamburguesa? ¿Qué quiere que sea la bandera italiana? Eso es una buena idea. Yo con esto no voy a estar en la calle así. ¿Qué pasa, Pinto? Pero, papá, ¿usted va a trabajar con Marcello? Sí, yo voy a trabajar con Marcello. Lo que no sé es si Marcello va a trabajar. Ya es tú. Marcello, vos no podés hacer trabajar al nono. ¿Más, per qué? ¿No es un pendejo? Bueno, no es eso que vos decís precisamente, ¿no? Asunder, no empiece a poner piedra al camino. Bien, nono, bien. Por favor, que si se entere el Luigi, al final lo voy a comer un piedrazo yo. ¿Qué pasa, que estás con estas cosas? Que te... Que te quede incómodo, querida. Le queda un poquito, chico, mamá. Le sobró telita, un poquito para darle la cinta, para que dé toda la vuelta. Sí, le saco un poquito del ruedo. Y que está dogor el hombre. Nada. Sí. Y que está un poquito dogor. No importa, mamá. Tengo que hacer la tarea. Me tengo que ir a dormir. ¿Terminaron? Sí. ¿Y? ¿Todo bien? Nada está bien últimamente con tu hermano. No sé, ese viaje a Bariloche le dio vuelta a la cabeza, mira. Hola. Hola, Rocío. Soy Flavia. ¿Javier está? No, salió. Ah, bueno. Yo quería hablar con él. ¿No sabés qué le está pasando a Javier? ¿Por qué lo preguntas? No, porque tuvimos una discusión y... No sé, tiene una actitud conmigo que... Conmigo también. Mira, Flavia, yo creo que Javier está muy confundido en este momento. Y no tiene claro nada. ¿Eso pensás? Estoy segura. Y en realidad creo que hay que bancarlo y ver cómo sigue, qué sé yo. Sí, yo lo banco, pero... ¿Pero qué? Pero si no tiene nada claro... Bueno, está bien, gracias por lo que me dijiste. ¿Querés que le diga que te llame? No, no le digas nada. Bueno, chau. Si no tiene nada claro... A lo mejor tampoco tiene claro si me quiere. ¿Estás comiendo la papa? Sí, mi amor, la papa... A ver, purecito para el bebé. No quiere el bebé. No quiere el bebé. A ver, coisita, abra la boca, abra la boca. No quiere el bebé. No quiere el bebé. No quiere el bebé. A ver la beba cómo se come todo. A ver el avión. A ver mamita. Uy, cómo come. ¡Pum! Ahí entró toda la comida. Hasta atrás del todo fue la cucharita. ¿Eh? Muy bien, mi amor. Así que te gusta verme comer. ¿Cómo? Hay pocas cosas más eróticas que ver comer a la persona amada. Dios mío. ¿Hasta cuándo vas a seguir? A ver. Hasta terminar con toda la fuente. Te estoy diciendo hasta cuándo vas a seguir y vos sabes bien. No quiero comer. Basta. ¿Cuándo vas a irte a tu casa? Nunca. ¿Ah no? Al menos decime cuándo vas a hablar con tu marido. ¿Qué pasa? Lo nombraste y se me cortó el apetito. Te estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Me voy a duchar. ¿Cómo a duchar? Acabas de comer. Te va a hacer mal. No comí. Piqué nada más un poquito, es más. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo voy a comer. ¿Pero adónde? En la bañadera. Qué cosa tan bonita. Puede venir mi mujer, pará. No va a venir porque está en el supermercado. ¿Otra vez se fue al supermercado? Ah, no sé. A mí me dijo eso. ¿Y cómo no va a ir al supermercado? ¿Cómo morfa esta mujer? Te juro que no. Es un baby call. ¿Un baby call es eso que se ponen en los dormitorios de los bebés para escuchar cuando lloran? Claro. ¿Y dónde lo sacaste? Ay, no me digas que estás embarazada. No, que voy a estar embarazada. No, lo saqué. Lo encontré debajo de mi cama. ¿Debajo de tu cama? ¿Y para qué querés? Si vos no tenés chico. Pero es que justamente es eso. Yo quiero saber quién lo puso ahí y para qué. Bueno, para qué es obvio. Alguien quiere saber de qué estás hablando. Ay, Dios mío. ¿Desde cuándo estará eso ahí? Mirá si alguien escuchó mi plan para conquistar a Luis. O las barbaridades que yo he dicho de Rocío y de los chicos de Luis. Yo te digo una cosa, Pato. Ese aparato puede ser mi ruina. Tenés razón. Hola. ¿Qué dices, señora? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo en orden? Bien. ¿Qué haces vos por acá? ¿Está Laila? Ah, no. ¿Sabés que no está? Ah. Bueno, vengo en otro momento. Deciré que estuve. Bueno. Marcelo. Sí. Si querés dejarle un mensaje, yo se lo paso. Ah, sí. ¿Vos estás al tanto que ella hizo un casting para trabajar conmigo en un comercial? Claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, me cuenta todo Laila. Ah, divina. Bueno, le vine a dar la noticia. Buena. La eligieron para el comercial. Mirá vos, qué bien. Mirá qué bien, ¿no? Bueno, vos lo decís porque ya viviste la experiencia, ¿no? Claro. Más de una vez hiciste dos comerciales conmigo. Dos. Y es verdad lo que dicen todas, che. ¿Y qué dicen? Que después de trabajar conmigo ya no son las mismas. Que la experiencia es muy fuerte, ¿verdad? ¿Sabés que no sé, Marcelo? Yo no experimenté ningún cambio. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ningún cambio? En absoluto. Pero te va a llegar. Puede llegar tarde, pero cuando llega, agarrate Catalina. No te recuperás. No lo podés manejar. Ahí la tenés. ¿Qué tal, chiquita? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno, los dejo. Estoy en la cocina. No, no te vayas. Así entre los dos les contamos la noticia. ¿Qué noticia? Te acaban de elegir para el comercial. ¿Sí? Sí. Ay, te amo, te amo. ¡Gracias! Viste, no empezó a trabajar y ya experimentó el cambio. ¿Qué? No, no, yo me entiendo con Víctor. Es fuerte. Enzo, mi amor, ¿me ayudás con las bolsas? Ay, cómo pesa esto. ¿Pero qué trajiste? Para un regimiento. Y bueno, mi amor, no estamos solos, ¿eh? Sí, es verdad. Está comiendo con nosotros un regimiento. Basta, Mercedes. No, en serio, no lo aguanto más. Habíamos dicho por una noche. Basta, que se vaya de acá. Basta. Bueno, pero habla más bajo que te puede escuchar. Se está pegando una ducha, olvídate. Por favor, basta. No puede ser. Se tiene que ir de acá. Mañana, a la mañana quiero que se vaya. De verdad. Es mi última palabra, Mercedes. Pero nosotros dijimos que la íbamos a bancar un tiempo. Y ella todavía no está preparada. Bueno, es que no esté preparada. Ya es un problema de ellos. Yo no puedo seguir con este tema. Basta. Mañana, a la mañana. ¿Estamos? Bueno, está bien. Voy a hablar con ella y... No sé, la voy a ayudar a buscar un hotel. ¿Qué hotel? Que se vaya a su casa con su marido. Que es mi patrón, es el que me paga el sueldo. Y yo estoy sanateándolo, que no está acá. Estoy mintiéndole. Voy a terminar en la calle por esta mentira. De la misma manera que va a terminar ella si sigo con este juego. Bueno, qué suerte que vinieron porque ya está la comida. ¡Epa! Hola, abuela. ¡Flavia! ¿Venís a almorzar? Sí. Ay, pero qué alegría, qué suerte. Mira, ¿sabes qué? Esta carta llegó para vos. ¿Quién me la mandó? No sé. No, no tiene remitente. No. Bueno, ahí vengo. Bueno. Bueno, usted de lavarse la mano. ¡Vamos! ¡Vamos, que está la comida! Laila, eh, quería pedirte disculpas. ¿Disculparte por qué? Porque hace un rato, cuando estuvo acá Marcelo, no te dije nada. No, está todo bien, ni me di cuenta. En realidad yo me quiero disculpar porque medio me zarpé con Marcelo acá. No, bueno, esa es una historia tuya. No sé, yo lo que quería era felicitarte. Ay, muchísimas gracias. Antes no te dije nada, viste, porque estaba este tipo y no lo aguanto mucho. ¿No? A mí me pareces re piola. Sí, es piola un ratito. Sí, no, me parece re buen tipo. Bueno, no, yo no digo que sea malo, en realidad. Lo que pasa es que, viste, está un poco, no sé, como agrandado. Es un poco fanfarrón. ¿Sí? Sí. A veces eso es lo que me divierte. ¿Sí? Un ratito te divierte, porque te aclaro que cuando te lo tengas que bancar en el estudio diez horas grabando, no sabés, se pone re denso el flaco, no sabés lo que es. ¿Sí? Sí, bueno, lo vas a comprobar vos solita, ¿no? Porque, viste, se cree que estamos todas las minas muertas con él. Viste, como si fuera el macho de América, no sé qué le pasa. Vos tenés que entender, Sabrina, tenés que hablar con tu marido. Es que si yo hablo con él, me va a terminar convenciendo para que vuelva, Mercedes. Bueno, Sabrina, pero si vos estás convencida de lo que querés, lo vas a poder pelear a muerte. No, no sé, no sé. Mercedes, yo entiendo que acá no me puedo quedar, lo entiendo. Pero no puede ir a un hotel. Yo soy incapaz de vivir sola en un hotel, Mercedes. Bueno, está bien, pero alguna solución tenemos que encontrar, entendénos. Enzo y yo te estamos bancando todo lo que podemos, pero acá no hay mucho lugar. Bueno, no me expliques nada más, Mercedes. No. Enzo y vos me están... Ay, me están ayudando tanto y yo les voy a estar, pero, eternamente agradecida. Bueno, ¿por qué no te quedás pensando un poquito, eh? Después seguimos hablando. Claudia, si la letra te parece medio atorcida, no es que estoy borracho, eh. Sino que estoy escribiendo arriba del micro que me lleva a Buenos Aires. Y encima arriba de un pañuelo. Hace 15 horas que estoy acá arriba. No puedo dejar de pensar. Estoy muy confundida. Esta carta no te la voy a entregar personalmente. Te la voy a mandar por correo porque no quiero estar presente cuando la lees. Quiero darte tiempo para que entiendas lo que estoy sintiendo y para que puedas digerir lo que te voy a decir. ¿Qué haces, Flavie? Hola. ¿Qué te pasa? A Javier me mandó una carta. La escribió desde el micro cuando volvía de Bariloche. ¿Y qué dice? Leí la primera parte, pero no me animo a leer lo que sigue. ¿Por qué? Porque no me quiere más. ¿Qué es esto? Que no querés leer la voz. No, no puedo. Le de la voz. Yo la pasé muy bien con vos en Bariloche. Sos una niña bárbara. Pero me di cuenta de algo. Yo no puedo seguir así, Flavia. Bueno, no, no me leas más. ¡Pero pará! No, es que no quiero escuchar. Ya sé lo que va a decir. ¡Pero escuchá, tarada, escuchá! Yo quiero estar todo el tiempo con vos. Esto te puede parecer un delirio, pero quiero que vivamos juntos. ¿Quieres que vivamos juntos? Sí, nena. Te lo acabo de leer. Ya, chicos, tengo un problema. ¡Pará! ¿Dónde vas? Se quiere separar, Sabrina. Se volvió loca. Lo tengo que impedir de cualquier manera, ¿entendés? ¿Pero a vos qué te importa? Que se separe. ¿Cómo que me importa? ¿Cómo se va a separar? Pero es más. Escuchame. Si la gorda se separa de Mastronardi, tienen que hacer la división de bienes. La mitad de la fortuna de Mastronardi le va a quedar a la gorda. ¿Vos te imaginas? Con toda esa plata. Todo lo que le podés sacar con lo muerta que está la gorda con vos. No lo habías pensado. No. Yo no lo estoy pensando. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Le puedo pedir que me ponga una empresa a mi nombre. ¡Pero claro! Y después que me pongas la empresa, le pego una patata y le la tiro a la mitad a la calle. Y quedas libre. Claro, es por ahí. Claro, es por ahí. Vos tenés que apostar al divorcio. Sí, pero... ¿Qué pasa? Hay algo que no... Y no, porque la gorda ya es jodida por naturaleza. Te imaginás separada. Va a ser muy exigente. Me va a volver loco. Va a querer que me separe de Mercedes. Uy, eso sí que es jodida. ¿Pero te digo algo? Vale la pena correr el riesgo. ¿Qué te parece? Sí. La manejé como quise hasta ahora. La voy a seguir manejando. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Javier está? Sí, se está haciendo su comida porque ahora le agarró el raye de cocinero. No sé qué le pasa. Bueno, permiso. Sí, sí, pasa. Hola. Hola. ¿Recibiste la carta? Sí. Qué bien que anda al correo, ¿no? Después de lo que me acabas de escribir, lo primero que se te ocurre decirme es que vieron al correo. ¿Qué querés que te diga? Perdón. ¿Se puede saber que festejan? Gracias. Mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Y Sabrina? Se fue. ¿Que se fue a caminar un ratito? No, no, se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, vos me pediste que hablara con ella y hablamos seriamente y entendió. Pero, Dios mío, qué rápido que hicieron todo. ¿Que se fue a un hotel? No, dice que los hoteles no lo soporta. ¿Dónde se fue entonces? A lo de Mastronardi. No, Dios. ¿Por qué? ¿No era lo que vos querías? Sí, bueno, pero... ¿Pero qué? ¿Cuándo se fue? Hace un ratito. ¿Pero qué iba a hacer a lo de Mastronardi? Iba a hablar con él. ¿Y por qué no habló por teléfono entonces? ¿Por qué no, Enzo? ¿Pero qué te pasa? No se irá a arreglar con este hombre, ¿no? Y bueno, ella dijo que iba a hablar con Mastronardi, que seguramente él la iba a convencer de que volviera. Pero, Serardi, ¿por qué la dejaste ir? Pero si vos me pediste que haga eso, ¿qué te agarró ahora, Enzo? ¿Cómo no entendés nada, Mercé? No se puede obligar a una mujer a hacer algo que no quiera hacer, ¿entendés? Pepe, ¿a dónde vas ahora? Voy a tratar de pararla. ¡Pobre Dios! ¡Melly! Julieta. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Dejame que te mire lo bien pintada que está. Ay, gracias. Todo gracias a vos. Ay, no. Por favor, mi amor. Contame, ¿qué fue de ese chico que te gustaba tanto? ¿Pasó algo? La verdad es que todavía no lo volví a ver. Cualquier cosa que necesites, ya sabés. Contá conmigo. Sí, a la que le fue muy bien con los chicos, esa voz. ¿Cómo? Sí. Me enteré que está saliendo con papá. ¿Él te lo dijo? Sí. Y bueno, ¿vos qué opinás? A mí me parece bárbaro. Ay, mi amor, no sabes la alegría que me da. De acá más, decime Juli, ¿sí? Ay, bueno. Hola. 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 Buenos días. Ay, qué alegría verte tanto tiempo. ¿Cómo estás? Pasá, pasá. ¿Te conoces con Melina? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a conocer? No, amigo, porque si no las presentaba. No. Mira, Melina, yo hablé con tu mamá por teléfono porque necesito ver a Flavia. Y bueno, no sé, ella me dijo que quizás estaba por acá. ¿Eh? No, no. La verdad es que yo no la vi. ¿Vos la viste, Juli? No, mi amor, yo recién llego, pero esperá que me voy a fijar arriba. A lo mejor está allá. ¡Luis! ¡Luis!